Saludos Poncio Pilatos Espero tengas una buena razón para molestarme a estas horas de la noche ¿Hay otra revuelta? No, no señor, yo nunca lo hubiera molestado con un asunto tan trivial Bueno, en realidad no es algo muy serio ¿Un títulos imperial? Lo encontré en el cuerpo de un hombre que murió durante una pelea con Barrabás y otros hombres en la taberna Sospeché que se trataba de un informante del emperador, señor Este títulos podría no pertenecerle Los testigos dicen que el informante estaba sentado en la mesa con otro hombre Un extranjero y según dicen estaban hablando muy en secreto A Jerusalén ha llegado un enviado imperial sin ser anunciado Y la primera cosa que hizo fue pedirle información al espía de Tiberio Es obvio El emperador envió un inspector de incógnito ¿Sabes dónde está ahora? Mis hombres lo buscaron, pero le perdieron el rastro en los callejones de la vieja ciudad Bien Encuéntelo ¿Y qué hacemos si lo encontramos? Con las credenciales que tiene puede darle órdenes a cualquiera Incluyéndolo a usted Aulos Fuscus Espero no esté tentado a revelar información confidencial sobre mi administración A este entrometido Mis errores son sus errores, recuérdelo Prefecto, que yo recuerde a usted nunca cometió ningún error Claro que no Nunca cometí ningún error Aulos Fuscus Cuando encuentre al hombre Dígale que el prefecto lo ha invitado a cenar Ciertamente no se puede rehusar ¡Suscríbete al canal!